Le Patit Centure. La pequeña cintura es la línea ferroviaria de 36 kilómetros que en el pasado rodeaba París, construida en la segunda mitad del siglo XIX. Dejó de transportar viajeros en 1934 y mercancías hasta 1970. Parte del tramo de 1,3 kilómetros que se ve en este vídeo, en la actualidad se ha convertido en un parque abierto al público. Se utilizó, aparte del transporte de viajeros, para el transporte de mercancías de la fábrica Citroën y los talleres del metro Baugirar. La antigua estación de Baugirar se encuentra en proceso de reforma para transformarse en un centro de coworking. A lo largo del recorrido de la vía férrea aún presente en este parque, se cruzan cinco puentes que cruzan en altura las calles de este barrio dando un punto de vista un tanto diferente de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.